...que tal amigos, buenas noches, bienvenidos por la escuadra... ...bienvenidos a Onda Mezquita Televisión... ...comienza este espacio deportivo de obligado cumplimiento... ...para los amantes del deporte y sobre todo para los amantes... ...del Córdoba, que viven ahora momentos agrios... ...después de que el Córdoba consumase un nuevo partido sin ganar en el Arcángel... ...y ya lleva desde septiembre sin hacerlo, siete partidos consecutivos en casa... ...sin conocer la victoria y vamos a explicar en este programa... ...qué es lo que le está pasando, por qué se ha llegado a esta situación... ...qué es lo que tiene que hacer el Córdoba... ...y dar explicaciones sobre todo para una afición... ...pues que está viviendo un momento bastante, de bastante hastío... ...lo vamos a explicar todo como siempre, tener la versión técnico-tástica... ...de lo que le está ocurriendo a este equipo cordobesista... ...recuerden, uno a uno, en casa, ante Lucan... ...un rival de la zona baja de la clasificación... ...pues lo vamos a explicar con Rafael Sedano... ...como siempre, mi profesor de cabecera... ...Rafael, buenas noches... Hola, buenas noches... ...y hoy, pues un invitado de lujo... ...Pedro Campos, buenas noches... Hola... ...te conocerá todo el mundo que esté llenando... ...pero la presentación, el jugador del Córdoba... ...también miembro técnico del Córdoba en su época... ...y ahora trabajando mano derecha con Benítez en Newcastle... ...ahora no, lleva ya mucho tiempo... ...bueno, sí, ahora... ...porque como lo he presentado con el Córdoba... ...y ahora pues ligado a Rafa Benítez... ...y que lleva muchísimos años trabajando... ...siendo de su cuerpo técnico... ...y pregunta... ...Pedro, ¿qué le decimos a la afición? ¿Qué le está pasando a este Córdoba? ¿Qué solución le ve a esto? ¿Qué recorrido le ves de aquí hasta final de temporada? Es que son muchísimas preguntas que ahora mismo el cordobesismo... ...se está haciendo... ...bueno, yo creo que en estos momentos complicados para el club... ...es más, creo yo, para buscar soluciones que culpables... ...el club está en una dinámica complicada... ...y en la que... ...el aficionado... ...tanto el aficionado... ...club... ...y jugadores... ...deben... ...me meto yo incluso, ¿no?... ...de tomar dos opciones... ...una... ...ir... ...a la guerra... ...u otra... ...a apoyar... ...si... ...si apoyamos... ...si la afición apoya... ...y van todos de la mano... ...creo... ...creo que sería... ...lo ideal... ...porque si... ...si el equipo desciende... ...descendemos todos... ...si... ...si se... ...si se apoya... ...y se va... ...de la mano... ...creo... ...perfecto... ...que se puede conseguir la... ...la salvación... ...perfectamente... ...porque hay equipo... ...independentemente... ...de que... ...no esté bien ahora... ...y vamos a ganar todos... ...es decir... ...mi... ...mi opinión... ...y... ...mi... ...palabra... ...de aliento... ...debe de ser... ...apoyo unánime... ...de todo el cordobesismo... ...y a partir de ahí... ...ya hay tiempo de... ...enjuiciar... ...a la plantilla... ...al... ...al consejo... ...de administración... ...al presidente... ...al entrenador... ...pero todo eso... ...a final de temporada... ...y... ...¿cuál es... ...el objetivo?... ...porque... ...ahora mismo... ...Perigo Campos... ...si ve al Córdoba... ...mira la clasificación... ...mira hacia abajo... ...ha hablado de... ...de si descendemos... ...descendemos todos... ...o eres de los que mira... ...hacia arriba... ...o eres de los que... ...como ya ahora... ...Carrion ya empezó a hablar... ...la semana pasada... ...vamos a ir partido a partido... ...en el fútbol... ...en el fútbol... ...hay que ser... ...crítico... ...pero realista... ...a la misma vez... ...es... ...es... ...momento... ...no... ...de no fijarse... ...objetivos... ...y el único... ...objetivo es... ...ganar... ...el partido próximo... ...y una vez... ...que se discute... ...el partido ese... ...i ir a por el otro partido... ...si le hiciese un diagnóstico... ...médico al club... ...¿cómo está el paciente? ...el... ...el paciente está... ...enfermo... ...pero con... ...visos... ...de cura, claro... ...pues esperemos que eso ocurra... ...Rafael... ...y... ...¿cuál es tu sensación... ...qué te ha dejado... ...este último partido? ...en primer lugar... ...quiero dejar patente... ...el cordobesismo... ...de Pedro Campos... ...que una vez más... ...con sus palabras... ...ha demostrado que... ...es un sentimiento... ...porque... ...vino a Córdoba... ...con 14 años... ...de su pueblo... ...de la Rambla... ...una familia muy conocida... ...incluso uno de sus hermanos... ...lleva a ser alcalde... ...estuvo en Córdoba... ...desde muy joven... ...jugó en todas las categorías... ...menos en primera división... ...fue capitán del Córdoba... ...y hay que tener muy en cuenta... ...las palabras que diga... ...porque realmente creo... ...que es un hombre... ...que es... ...una bandera cordobesista... ...¿qué ha pasado con el partido de ayer? ...más o menos... ...te voy a decir luego... ...te lo voy a explicar con las claves... ...y con la pizarra... ...y con todo esto... ...pero... ...yo aquí... ...vi ayer dos Córdobas... ...yo vi a un Córdoba... ...que a los ocho minutos... ...iba ganando... ...vi a un Córdoba... ...que no hubo mal... ...dirigido por un Javi Lara... ...que dio criterio... ...y dio acierto... ...y dio sentido al juego... ...por un desorden posicional ofensivo de Juli... ...jugando en banda... ...pero de una manera teórica... ...vi a un Córdoba... ...que no le hacía daño al otro equipo... ...pero luego vi... ...el otro Córdoba... ...luego vi ese Córdoba... ...que salió en la segunda parte... ...y se equivocó... ...en la forma de replegarse... ...porque claro... ...yo que he sido entrenador... ...tantos años... ...cuando me he metido ganando... ...en un vestuario... ...en el descanso... ...he dicho... ...señores... ...vamos a volver la oración por pasiva... ...vamos a irnos un poquito... ...un pasito para atrás... ...vamos a replegarnos... ...en posiciones de partida... ...mediante presión... ...vamos a unirnos... ...vamos a jugar juntitos... ...vamos a achicar... ...la línea principal de resistencia... ...para anularle la línea de pase... ...pero no nos metamos atrás... ...y cogemos... ...y como ellos tienen que arriesgar... ...porque son ellos... ...los que le toca ahora arriesgar... ...se van... ...se van defensivamente... ...a desorganizar... ...y nosotros en una contra... ...le vamos a hacer el segundo... ...no lo supo hacer el Córdoba... ...pero no lo supo hacer el Córdoba... ...se metió atrás... ...no defendió... ...no restéplegó con orden... ...no defendió... ...defendió con el culo pegado al portero... ...amontonó muchos hombres... ...y para colmo de los colmos... ...nos metimos algo en propia meta... ...pues luego le haremos la radiografía al partido... ...con la pizarra... ...tenemos muchos temas que tratar... ...opinión de diferentes periodistas... ...también la voz de la afición... ...esta ya la presentación... ...unos minutos de publicidad... ...y enseguida estamos con ustedes... ...y enseguida estamos con ustedes... ...y enseguida estamos con ustedes... ¡Gracias!